so my friends let's make it easy okay so now we're gonna make with brushes only esta vez vamos a pintar solo con pinceles y los vamos a rellenar todo ya está todo trazado el dibujo entonces lo que voy a hacer es concentrarnos nada más en colorear esto de colorear tiene su chiste tienes que sentir tienes que tener esa paciencia tener la tranquilidad de poder disfrutar cada tonalidad de color que le vas a meter sometimes my friend is very important when you paint wow you have just to enjoy the moment you have just to have fun in this moment there is no time to make art if you think in time then you lose you just lose your inspiration you lose everything so enjoy don't think in the time solo disfrutar no pensar en el tiempo porque el tiempo nos atormenta nos hace sentir mal porque el tiempo va tan rápido y entonces no podemos llevar al ritmo del tiempo nosotros tenemos que disfrutar solamente el momento que el tiempo corra lo que tenga que correr y nosotros disfrutar cada segundo de cada pincelada que tenemos que dar eso yo creo que si le da sentido nuestras pinturas si tú lo disfrutas cada paso que tú pintas el tiempo vuela y la obra se hace una increíble obra maestra ok so my friend when i paint sometimes wow i like to paint quiet sometimes i love to be quiet sometimes i love just to enjoy just to have fun myself in the deep space like this i was enjoy making this art estaba yo disfrutando pintando este arte a veces me gusta estar en la profundidad estar en el silencio disfrutar no pensar en el tiempo simplemente pintar hacer cada trazo y hacer que mi pincel se mueva wow todas esas maniobras que se hace se siente maravilloso pero bueno no todo el tiempo es silencio también nos gusta a veces expresar lo que sentimos nos gusta también decir lo que nos duele lo que nos hace feliz sometimes it's good to speak to tell somebody what we are feeling what we are why we are happy what we are sad so all those emotions is beautiful so then oh yeah sometimes look at like this wow it's beautiful now it just turned out beautiful se acaba de volverse hermoso así como se ve bueno cada lineado me llevó tiempo esta pintura me llevo casi tres meses en terminarlo es increíble porque porque se me iba la inspiración por momentos sentía que no tenía nada para disfrutar sentía que a veces no tenía ese momento de dar esos toques de pinceladas y entonces wow de repente uno se pregunta wow cómo le hago para pintar a veces no siempre uno está con todas esas ganas de inspiración para pintar ok ya this painting it's take take me how do you say it's talking how do you say in past ok talk me about three months it's crazy i know but sometimes it's very very difficult my friends to create to have that feeling to make some art for whatever you want to do a veces es tan increíble poder hacer una pintura y no tienes nada de imagen inspiración es algo mágico es algo increíble que entonces a veces uno dice cómo de dónde qué hago y todas esas cosas bueno y dices bueno donde se fue la magia de mi arte de mi pintura y cómo lo voy a hacer simplemente te quedas así yo a veces la gente no comprende no comprende no nos comprenden a veces piensa que uno es máquina y puede estar reproduciendo pinturas tras una tras otra no no es así bueno en mi caso no es así pero bueno algunos sí por más que les guste a veces llega un momento de agarrar ya no podemos estar ahí entonces no siempre uno tiene esa situación de estar creando y pintando yeah so my friends sometimes it's very difficult right so thank you now i'm just done this painting look at now super saiyajin is almost done el super saiyajin ya está a punto de terminarse entonces lo fondé le puse lo tapé y ahora mira así va a quedar so my friend i just cover it and then look at how it looks right now yeah it looks amazing so yeah let's make some fire yeah sometimes sometimes it's crazy all those things right all right right sometimes it's crazy but sometimes it's beautiful to be crazy sometimes it's beautiful to be quiet sometimes it's also beautiful to leave those things angry fire crazy things and those are emotions right look at wow now it just turned out beautiful mira qué bonito wow impresionante ah let's retouch a little bit more let's retouch a poco más let's see this wow look at that fire yeah okay so yeah my friend now let's retouch a little bit mouse a little bit more a little bit more let's retouch a little bit more let's retouch a little bit more wow wow increíble quedo se ve genial tirar todo esa ese fuego fire see the fire see on the face yeah quedo impresionante gracias público conocedor thank you people thank you for those clark 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 blablab vizzi mo fire you are amazing bro wow that it just turned out beautiful acaban quedar kenyan gracias thank you very much my friend hope you enjoyed espero que lo hayan disfrutado. Esta vez lo pinté en silencio. Wow, I did this in quiet mood. It was terrific. Sometimes we need to be quiet. Sometimes it's beautiful to be quiet. But also sometimes it's nice to talk. Sometimes. También a veces es bonito estar hablando. Blah, 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 blah. Okay, thank you. Se acabó.